Entró a escuelas especiales de reformación juvenil, inclusive instituciones de reclusión psiquiátrica y prisión. Fueron el hogar de Mackay en unas 18 ocasiones. Al parecer nada podía reformarlo. Seguía comportándose de una forma violenta, prescindible. Era tanta la agresión de Mackay que en el hospital Stone House se subió al techo del edificio, arrancando todas las tejas a la edad de 16 años. Fue diagnosticado como psicópata violento, irascible y carente de remordimientos. E incluso en una de las confesiones de su ex profesor del colegio, ya lo había catalogado como un potencial asesino en serie de mujeres. Aún así Mackay demostraba una personalidad más compleja, pues se trataba de una persona antisocial, diferente a otros psicópatas que conseguían adaptarse a su entorno y respetar algunas normas para pasar desapercibido. Mackay parecía un animal curioso y desenfrenado, incapaz de disimular. Con el pasar del tiempo, Patrick empeora. Pasa de cometer delitos menores a tratar de incendiar una iglesia. Posteriormente, a obsesionarse con la ideología nazi. En uno de los centros psiquiátricos donde fue encerrado, exigió que lo llamaran Frankin Bulbot I, un nombre que él decía que no olvidarían y temerían como el nombre de Adolfo Hitler. Hecho por aquellos años, el cuarto de patria se convirtió en un museo nazi, donde se encontraban libros, gorras, banderas y medallas. Todo haciendo referencia a su ideología, lo que lo absorbió compulsivamente. Inclusive, se tomó una fotografía donde luce una espática en su brazo izquierdo. Aseguraba que pertenecía a la raza aria y se sentía superior a todos los que lo rodeaban. Después de un año antes del horripilante crimen del sacerdote Anthony Crimm, en febrero de 1974, Isabel Griffey, viuda de un cirujano, es asesinada al interior de su casa ubicada en Chelsea. Una mujer fue estrangulada y apuñalada debajo del corazón. Permaneció varias semanas muerta en la cocina de su casa antes de ser descubierta por el cuerpo policial. Durante este tiempo, la policía no tuvo ningún sospechoso respecto a este caso. Eso fue hasta que McKay confesó también este crimen. Según su propio relato, se empezó a ganar la confianza de aquella anciana, acompañándola a hacer compras y haciendo oficios varios, hasta que decidió asesinarla. Una vez se ganó su confianza y lo dejó entrar a su casa. Las huellas dactilares encontradas en el cuchillo coincirían con el que fue asesinada la víctima y corroboró su historia. Pronto, la policía le preguntó entonces a Patrick McKay si está atrás de otros asesinatos que se encontraban en sus archivos y aún no habían sido resueltos. Abel Primes fue otra de las víctimas de Patrick McKay, una anciana que corrió con la misma suerte de la señora Griffey y que cayó en el mismo modo operándose. La nieta de Abel Primes la encontró tendida en su cama el 10 de marzo de 1975, estrangulada. La muchacha declararía más tarde que cuando se encontraba subiendo las gradas del departamento de su abuela, antes de encontrar el cuerpo, se tofó de frente con un joven alto, delgado y pálido, pero jamás pensó que se tratase del asesino de su abuela. La policía presentaría ambos casos que podrían estar relacionados. McKay sería nuevamente la respuesta. Confesó el crimen sin inmutarse, sin tener ningún remordimiento. Lo que la policía no sabía era que Patrick solo estaría empezando. Con el pasar de los días, McKay declararía un total de 11 asesinatos a sangre fía y de forma más alta.